Chave, ¿dónde está Lupita? Acuérdense en troca ¿En mi troca? Ajá ¿Qué está haciendo mi hija? Está tratando de aprender a manejar si todavía está muy chiquita Yo estoy chiquita, si tengo pincho ocho años Lo que debería ser es pasarme la llave para irme a pispear, pendejo ¿Qué está haciendo mi hija? Está tratando de aprender a manejar si todavía está muy chiquita Yo estoy chiquita, si tengo pincho ocho años Lo que debería ser es pasarme la llave para irme a pispear, pendejo Está tratando de aprender a manejar si todavía está muy chiquita Yo estoy chiquita, si tengo pincho ocho años Lo que debería ser es pasarme la llave para irme a pispear, pendejo Yo estoy chiquita, si tengo pincho ocho años Lo que debería ser es pasarme la llave para irme a pispear, pendejo